Hola a todos, yo soy Iris Angelique y el día de hoy vamos a realizar una deliciosa bebida. Es un agua fresca de fresa con sandía y un toque de limón también, queda súper deliciosa. Las aguas frescas ustedes saben que se consumen durante todo el año, aunque son especiales para refrescar durante la época de calor. Son excelentes ahora que viene la primavera y el verano. Imagínense ahorita en esta época de cuaresma acompañar nuestros platillos que de por sí son muy saludables con esta deliciosa bebida, aprovechando las propiedades benéficas de estas frutas y que además son súper deliciosas. Nos vamos a sentir muy saludables, nutridos, hidratados y muy ligeros. Al final de este video les tengo algunos saluditos, pero por lo pronto pasemos de una vez a la preparación. Vamos a necesitar una taza de fresas, vamos a necesitar la mitad de una sandía, pero si está muy grande sería un poquito menos de la mitad, media taza de azúcar, aquí estoy utilizando azúcar mascabado, pues es más natural y ha pasado por menos procesos de refinación. También el sabor es riquísimo, pero si no cuentan con esta pueden ponerle azúcar normal también. Si tienen diabetes o están propensos a tenerla o están a dieta, pueden omitir también el azúcar, ya que estos frutos tienen también sus propios azúcares naturales. El azúcar también puede sustituirse por alguna miel natural o por algún sustituto de azúcar como es la esplenda o el azúcar estibia. En este caso sería un poquito menos la cantidad, ya que estos sustitutos con poca cantidad brindan aún más sabor. Irónicamente son más dulces. Y el jugo de dos limones. Muy bien amigos, vamos a comenzar lavando las fresas. Las lavamos en el grifo. Muy bien, las vamos a ir despuntando también. Vamos a quitarle todas las hojitas. A no ser que necesitemos las hojas para decorar algún postre o platillo. En ese caso sí se las vamos a dejar. Muy bien, y una vez que las tenemos todas despuntadas, las volvemos a enjuagar. En un reclactario limpio con un litro de agua vamos a ingresar nuestras fresas ya despuntadas y bien lavaditas. En esta ocasión yo voy a usar este desinfectante, se llama Microdin. Van a leer ustedes las instrucciones de su desinfectante. A mí me indica que por cada litro vamos a ponerle 8 gotitas durante 15 minutos. Entonces vamos a ponerle 1, 2, 3, 4, 7 y 8. Podemos revolver un poquito el agua. Como ven está tomando, ya tomó otro color por el desinfectante, el Microdin. Y así la dejamos durante 15 minutos para retirar. Pasados los 15 minutos que nos indica, vamos a vertir nuestras fresas sobre un escurridor limpio. Muy bien amigos, y aquí ya están listas para usarse. Vamos a picar nuestra sandía un poquito menos de la mitad porque esto está muy grande. Esta parte vamos a utilizar para nuestra agua. A mí se me hace más fácil picarlo otra vez por la mitad. Así. Y ahora sí, como en rebanadas. Ahora retiramos la pulpa de la cáscara. Así, vamos retirando la pulpa. Ok amigos, podemos ayudarnos con una cucharita pequeña para retirar las semillas. La partimos en pedazos, así será más fácil descubrir las semillas. También podemos ayudarnos con la punta del cuchillo para retirar las semillas. Y aquí tenemos la sandía ya bien picadita. Ahora nuestras fresas vamos a partirlas por la mitad. Una vez ya bien lavadas, despuntadas y desinfectadas. Y vamos a necesitar lo equivalente a una taza. Estas son riquísimas. En antioxidantes, en vitaminas. Muy bien, tenemos lo equivalente a una taza. Exprimimos los dos limones, extraemos todo su jugo. Muy bien amigos, ha llegado el momento de licuar. Vamos a ingresar nuestra taza de fresas. Partidas por la mitad, ya lavadas, despuntadas y desinfectadas. Agregamos también la sandía. Agregamos un poco de agua para que nos ayude a licuar. Agua purificada y revolvemos. Y agregamos el resto de la sandía. Ahora lo pasamos al recipiente, así por medio de un colador bien limpio. Así evitamos que pasen las semillas, sobre todo de las fresas. Hay mucha semillita de la fresa aquí. Muy bien, esta que ya no pasó, como pueden ver aquí todo espesito. Y las semillas, vamos a pasarlas para otro lado. Y ahora con la ayuda del colador también, vamos a agregar el jugo de nuestros dos limones. Así, para que atrepe también las semillas. Muy bien amigos, ahora a nuestra java agregamos la media taza de azúcar mascabado en esta ocasión. Y revolvemos perfectamente hasta que se disuelvan. Ahora agregamos dos litros de agua. Revolvemos. Bien, revolvemos perfectamente. En este punto probamos y rectificamos el azúcar al gusto. En total aquí tengo tres litros de agua. Resultaron tres litros. Y para la presentación, con nuestros invitados, yo voy a utilizar esta jarra. Esta es de dos litros. El resto lo voy a tapar y lo voy a guardar en el refrigerador. Muy bien amigos, podemos agregar hielos a nuestra jarra. Y también a nuestros vasos ponerles hielo para poder servir inmediatamente. Muy bien amigos, pues aquí se los muestro para que vean qué tal nos quedó. Vamos a probar. ¡Deliciosa! ¡Qué rica amigos! Está riquísima el limón y se siente. No está nada ácida. Está dulce. Dulce, suave y refrescante. ¡Qué rica! Ideal para acompañar todas nuestras comidas. Y esta es una bebida que a los niños les encanta. Las bebidas gaseosas, endulzadas, ya ni se extrañen con esta bebida. Es un dulce rico, saludable, con estas frutas riquísimas. Espero que en verdad la hagan, que la disfruten, no se van a arrepentir. ¡Aprovecha amigos! Y hoy les tengo saludos muy especiales para Fredisito Hernández, Aplet 714, Leonardo Montejano en Texas, Karen Rodríguez en Aguachica, Colombia, Marielo Serrano aquí en Culiacán, y para mi amigo Antoine Alvarado aquí también en Culiacán, Sinaloa. Saludos también para mis amigas de Facebook, Raquel Armida, Ortiz Ballesteros, Noemí Orona, y también para mis amigas de Instagram, Tylee y Vanessa John Bajo 87 en Phoenix, Arizona. Ok amigos, pues me ayudarían muchísimo compartiendo este video. Si les gustó, no olviden dar manita arriba, comentar y suscribirse. También pueden seguirme en mis redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat. Les dejo los links para que puedan ir directamente aquí en la cajita de descripción. Además, no olviden dar click a la campanita que se encuentra aquí abajito, para que sean los primeros en ver mis próximas recetas. Y bueno, espero que les haya gustado muchísimo y nos vemos en los próximos videos. ¡Gracias!